UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto malo Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita Bienvenidos al PODCAST del Freeway Show Es una autopista de buen humor Si es entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros Y ponle picante a tu día con el PODCAST del Freeway Show Si quieres un programa que te haga sentir más culto e informado Entonces te recomendamos que te compres un libro En el Freeway Show solo te garantizamos risas Y nada más Ok, eso fue mentira Esta es la alerta Amigos, ya parece que está confirmado de que China está detrás del COVID-19 ¡Anda! Esto lo revela un investigador que se llama Chao Chao Él afirma de que China diseñó deliberadamente este virus como un arma biológica ¿Cómo se llama el experto Chao Chao? Chao Chao ¿Como las croquetas? Como las croquetas Chao Chao, así se llama este señor Y fíjate está utilizando este o utilizó este virus como un arma biológica Y que sus colegas tenían la tarea de identificar la cepa más efectiva Para poder propagarse entre varias especies incluidas las personas Si te fijas, Estados Unidos fue uno de los países que más gente murió Sí, claro Supuestamente este señor también admitió de que un superior a él le proporcionó cuatro cepas de coronavirus Y lograron al COVID-19 y todas las demás cepas que se vinieron cuando salió el COVID-19 Fueron como unas cuatro o cinco diferentes Pero mira, mucha gente todavía no cree que este virus existió Y que todo esto es una mentira por las sanciones que había metido Estados Unidos a China Y que se está armando a lo mejor una tercera guerra mundial Pues mira, aquí lo está admitiendo este investigador que se llama Chao Chao Lo dijo en una entrevista exclusiva el señor Y bueno, ya es noticia mundial Señores, China inventó según este investigador Deliberadamente este virus como un arma biológica Oye, ahora hay que ver qué hacen los gobiernos del mundo contra China Porque si esto fue algo deliberado O sea, tiene que haber alguna sanción fuerte contra el gobierno O sea, ya veremos a ver qué es lo que hacen Oye, ¿y te acuerdas? El coronavirus era como la vida de casado pero con tos ¿Cómo está eso? Sí, mira, a dos metros de distancia Sin abrazos, sin besos, sin actividad social Sí, sí No era como la vida casada Pura cura y desmadre No, pues me fui de vacaciones, estaba bien en el hotel Tomándome unas chelas, unas buenas bebidas mezcladas Y tuve una cruda horrible, una sensación que nunca había sentido antes Oye, eso es lo que pasa con algunas bebidas adulteradas en algunos lugares Sí, claro, hay que tener cuidado, Panchote Cuando sales de vacaciones Mira, recientemente un hombre murió, un hombre de 53 años Llega a un hotel, esto en Colombia El señor estaba de vacaciones, bien, divirtiéndose Y como era de esos hoteles que te dicen bebida, es abierta la barra Hasta que te canses Hasta que te cambias de nombre Hasta que te vayas a gatas a tu cuarto Bueno, pues el señor empezó a pistear ahí, ¿no? Estaba pisteando ahí Y el señor le dieron el menú de todas las bebidas Eran aproximadamente 21 diferentes cocteles los que vendían ahí De bebidas mezcladas El señor se aventó 12 ¿Qué dijo? Una de cada uno Dijo, le mezcló de una vez a una cada uno 12 12 diferentes bebidas se aventó el señor Y desafortunadamente el señor pocas horas después murió Pues claro, de una convulsión alcohólica Ahora, se está hablando de que posiblemente El alcohol o las bebidas que tenían tenían alcohol adulterado Sí, fíjate, a mí me pasó eso Una vez andaba en Mazatlán, güey Y pues fue en mi luna de miel Para acabarla de fregar Y nos fuimos a un resort de esos de todo incluido Dije, pues para gastarme Te salió vara Te salió vara Bueno, llegué al cuarto y había tres botellas Una de vodka, me acuerdo bien, de tequila Y otra de no sé qué era Bueno, yo le entré al vodka Había juguito de piña Sí, el hombre, ¿verdad? No, 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 el vodka ahí Pero era vodka de no sé qué marca, güey Sí, marca patito O sea, no decía ni la marca, nada más decía vodka Bueno, pues total que me empecé a echar unos tragos Y era adulterado Se me borró el cassette Mi mujer diciéndome que me había peleado con no sé cuántos Que empecé a hacer ahí Sí, claro Empecé a hacer un escándalo ahí en una alberca del hotel, güey Mira, yo hablé una vez con una persona que trabajó en este tipo de lugares De donde vas de vacaciones En estos hoteles de donde vas de vacaciones Que está, tiene todo incluido Y me estaba diciendo de que sí es cierto Que algunas veces, no todos Algunos Algunos, pero saber cuál Algunos sí podrían llegar a tener alcohol adulterado Y es peligrosísimo Porque no sabes el efecto que te va a dar en el cerebro Sí, la química de repente hace que pierdas el conocimiento Y te puedes pelear o te puedes poner muy cariñoso Depende del licor Tú no te moriste por tu buena suerte Este señor de 53 años murió No, pero no me podía levantar al siguiente día Mira, de veras O sea, me la pasé mal Yo una vez fui en un hotel ahí en Las Vegas Y me dieron ahí un este Era whisky Ajá Yo no sé ni de qué era Mira, me fue tan mal Pero tan mal, tan mal Que yo estaba Yo aventaba algo negro ¿En serio? ¿Llegaste a gatas al cuarto o no? Yo creo que era adulterado esa cosa No, una vez me pasó Yo aventé algo negro En Las Vegas una vez Llegamos a gatas al cuarto Con tres bebidas nada más que nos tomamos Traían algo Oye, dilo Porque mira Precisamente ahorita Durante todo este mes Y el que sigue Mucha gente está saliendo de vacaciones Y es muy posible Que les metan Sí Alcohol adulterado ¿Cómo lo identificas también? No, hombre ¿Cómo sabes? Sabe igual, ¿no? Cuidado con las barras libres Y con todo ese tipo de cosas Porque mira Puedes amanecer sin chones A ver Fui a un lugar O sea, no me morí Pero yo creo que era Alcohol adulterado Una vez amanecí con confeti en los calzones Ahorita te voy a platicar, güey Eso fue por otra cosa, güey Estaba tomando como desfundado Y bueno, resulta que el lugar donde fui a vacacionar Onde estaba piseando Era alcohol adulterado Yo creo que esas con razón me servían de más Sí Estaban de mano muy blandita esta gente Oye, una vez con alcohol adulterado en Tijuana Me quedé dormido en un baño, güey Ay, no puede ser ¿Por qué? Porque no me pude levantar Es más, me dio tanta pena Porque estaba bailando con una chava Claro Y estamos bailando salsa Y en una de esas vueltas ¿Tú bailas salsa, Morris? Sí No, hombre, si no En una de esas vueltas que me caigo, güey Del escenario ahí bailando arriba Me dio tanta pena que me fui al baño Y me quedé dormido ahí, güey Ah, mira, qué pena le dio Se quedó dormido ahí Mira, tenemos al Paisa con nosotros Oye, Paisa, ¿tú conoces un lugar donde les dieron alcohol adulterado? Sí, Ángel Un saludo para todos los toqueos en San Antonio Y arriba Tamazula, Jalisco Arriba Tamazula, Jalisco Oye, pues es lo que estaba contando al Morris Que ahí en mi pueblo hace tres años Adulteraron, como somos de la ciudad donde venden tequila y todo eso Sí Adulteraron los tequilas y todo eso Y como donde yo vivo hay un ingenio y venden alcohol Hay un ingenio Porque estos vatos los adulteraron, se murieron seis camaradas ¡Seis! ¡Ay! Hace dos años andaba allá y me dieron Lo bueno que tú estabas encerrado allá en el norte Si no, también patatea, pues hoy me dicen la esponja ¡Ay, ay, ay! Si no, también te tocaba Todo le entra Si no, también, no, pues me aviento tres veinticuatro diarios, imagínense Oye, ¿y qué tequila era? ¿Qué marca era? ¿De ahí de Tamazula o era de Tonaya? No, centenario, tomaba mucho centenario tradicional, Don Julio Pero todo eso lo adulteraron y mis camaradas, pues todos venían de aquí para allá, se iban para allá Se murieron de la cirrosis y todo eso porque, pues, el alcohol estaba muy fuerte, ¿no entiendes? Seis, imagínate Era tequila de hombre, no como tú que no tomas nada, güey No, 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 ¿cuál de hombre? Imagínate para que mueran seis personas ahí O sea, imagínate, paisa, este vato de Jalisco ni un tequila se toma No, no, si tomo, Morris Pero yo tomo alcohol, no el alcohol me toma a mí El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris Friwe Show Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio Bueno Te lo advertimos de antemano Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso Pero no te preocupes Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial El Freeway Show Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes Con Katia Mercader en el Freeway Show Amigo, las cosas se le complicaron al Tano Ortiz después de la salida de la América Ahorita están acusándolos de fraude Ah, caray, ¿cómo? Esto, el nido en la América, mi querida Yo creo que no lo quieren pagar o algo así Mi querida Katia, te escuchamos, ¿cómo está todo este rollo? Chicos, muy buena tarde y saludos a la banda del Freeway Show Pues sí, efectivamente esto es algo que ha estado circulando todo el día Y la verdad es que, pues, ¿qué les digo? Oigan, alarmas encendidas, ¿eh? En Coapa ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? Vamos a contextualizar Se hizo una auditoría al interior del Club América Y entonces llamó la atención un caso de presunta corrupción Por presuntos manejos indebidos por parte de Paolo Passione ¿Quién es Paolo Passione? El exdirector de Performance Deportivo y también preparador físico de Rayados de Monterrey Y por supuesto, gente del Tano Ortiz Se le está investigando, así es ¿Por qué? Por haber alterado costos de productos y también de rehabilitación Que en teoría le habrían permitido hacerse de un millón de pesos De los 2.4 millones que el América destinó a esos productos Es decir, cambió los precios Y él en teoría, perdónenme, se habría quedado con un millón de pesos Para él y su gente ¡Tómala! O sea, tenían al enemigo en casa Oye, entonces Casi, casi Si eso lo hicieron en el América es muy posible Digo, lo digo acá entre comillas Que lo estén haciendo en el Monterrey, ¿no? Porque también pidieron cosas antes de llegar al Monterrey Sí, a ver, recordemos entonces que Passione O Passione, pues, es gente, como les digo, del Tano Ortiz ¿No? El exentrenador Entonces, obviamente, cuando el Tano Ortiz asumió el mandato En el América, pues, puso como condición también Que él estuviera rodeado de su gente Misma situación para el Monterrey Como bien lo dices, Pancho Bueno, pues, este personaje, Passione Pues, está también ahí en Monterrey Y, bueno, él pidió la renovación total del gimnasio del primer equipo Entonces, bueno, imagínense Eso se presta a que pudiera también comprar equipo a otros costos Y, de alguna manera, el quedarse con alguna comisión, ¿verdad? Por llamarlo así ¡Pobres americanistas! Oye, pero también, o sea, puede ser que estén haciendo exactamente lo mismo del Monterrey ahorita Pues, mira También, oye, entre otras cosas La selección mexicana ya llegó a Phoenix, Arizona Para el partido contra Haití, ¿verdad, Katia? Es correcto, chicos, pues, ya volviendo y retomando el tema de Copa Oro Que es mañana el juego ante Haití Como bien lo dices, Boris Pues, ya está más que lista la selección Incluso ya hay un posible once Que podría estar jugando para el día de mañana Estaría incluido, pues, ya saben, en la portería Memochoa Estaría Jesús Gallardo, Edson Álvarez Estaría Diego Lainez, Orbelín Pineda Santi Jiménez también estaría contemplado ¡Eso! Entonces, vamos a ver cómo le va México mañana Oye, Santi Jiménez dice de que ¿Para qué traer más técnicos si ya tienen uno? Mira, aquí está lo que Esto es lo que dijo Santi Jiménez Pues, ya lo tenemos O sea, ¿por qué pensar en el próximo? Ya tenemos acá a Jimmy Es mexicano Lo conocemos perfecto Y él nos conoce perfecto Entonces, bienvenido El grupo se comportó muy bien Creo que entendimos la idea que quería el Jimmy Y creo que, como decía antes Él conoce a la mayoría Entonces, va a tratar de sacarle el máximo jugo a todos Oye, Claudia Me suena como que están hartos los jugadores De un técnico y otro y otro Cambio aquí, cambio allá Como que, ya Tranquilos Queremos a este Sí, sí, sí Totalmente A mí también me suena Es que, pues, también, ¿no? Es una cambiadera Y es ahora este y ahora el otro Entonces, que si mexicano Que si argentino Entonces, yo creo que Pues, si le agarraron la onda al Jimmy Y el Jimmy a ellos Y hay comunión Y hay buenos resultados Pues, yo creo que tiene razón Santi Jiménez, ¿no? Ya, que lo dejen trabajar Porque también Tiene que trabajar El proceso Muchas veces es largo Debería hacerlo así Claro Y pues, por favor Para tener buenos resultados, ¿no? Pues, mira Ya veremos Dijo el ciego A ver cómo se da esta copa Ahora Y ya decidimos a ver Si sí O si no Pero entre otras cosas también ¿Qué onda con el Chucky Lozano? ¿Se va a Arabia O que lo quieren en las chivas? Sí ¿Qué creen? Que, pues, bueno Ya saben que El Napoli En su nuevo entrenador O con su nuevo entrenador Rudy García Dijo Miren Yo al Chucky Lozano Lo respeto Pero no entra en mis planes Para la siguiente temporada Entonces Pues, el equipo Le está buscando salida, ¿no? Incluso por un costo mucho menor Al cual lo adquirió en su momento Que fueron 45 millones Entonces Ahora Pues, le están buscando Por ahí otro equipo Sonaba el tema de Arabia Pero esto sería para el retiro Dice por ahí su agente Y, pues, Chivas Está preguntando por él No sé Si le alcanzarán al precio Si le llegarán Y no sé Si el Chucky Quiera regresar a jugar a México Oye, Katia ¿Es cierto lo que dicen? Que supuestamente Es medio flojito El Chucky Pues sí Bueno A ver Yo creo que tiene momentos también De repente Es un jugador Que Por momentos También tiene Este despliegue increíble Y, pues, por otra parte De repente Chafea Pero No sé Si lo ven jugando En las Chivas ¿No? Y te digo Sobre todo Si le lleguen al precio Mira, ya le estamos haciendo Ahí una cundina En las Chivas Para que pueda llegar El Chucky Porque la verdad Si nos interesa Nos interesa Bueno Sí, sí, sí ¿Le entras a la cundina O no le entras a la cundina Katia? Mira, Katia Yo le entro Yo le entro Porque si sería bueno Tener al Chucky Ahí en Chivas Oye, lo queríamos regresar Acá a México Le íbamos a hacer una vaquita En el Freeway Shop Pero nos dimos cuenta Que ya tenemos Pero bueno, Madame Morris Ay, qué chistosito Qué chistosito Hoy comiste payaso, ¿verdad? Sí, me lo comí todo Oye, cállate En redes sociales ¿Cómo te podemos encontrar? En Instagram Como Katia Mercader Ahí los espero No te preocupes Hacemos una vaquita Una vaquita Extra larga Ay, ay Good Vibes Only Con Panchote y Morris En el Freeway Show Esta es la alerta Ay, güey Bueno, aparecen Los más bellos Del 2023 Los más bellos Los más hermosos Y yo no estoy en la lista Pérdida de tiempo Pérdida de tiempo, amigos Yo no estoy en la lista O sea, ¿qué pasó? Dios mío ¿Y quiénes son los más bellos Del 2023 Según esta lista? ¿Quieren saber? A ver, échale Drum roll, please A ver, si hay nada ¿Quiénes son los más bellos? Vamos empezando Por el número 5 El número 5 Pues es Ay, ay, ay ¿Qué con esa música? ¿Qué es eso, güey? Este, este, este No, es porque no saliste Es en la lista, ¿ok? Bueno, número 5 Fue el actor Diego Tinoco ¿Quién es Diego Tinoco? ¿Quién es ese? Un actor Un actor Apenas está empezando Pero está bien galán ¿Diego Tinoco? Tinoco ¿Sabes quién salió? El número 4 El hermoso El talentoso Bad Bunny El Bad Bunny Su favorito Por favor Bien emocionado Que ganó Bad Bunny Pancho está más guapo Que Bad Bunny Bordo, tú estás más guapo Que Bad Bunny Por favor Los dos Pero Bad Bunny ganó Número 3 Es Manuel Turizo Sí Oh, el Manuel Turizo También Reggaetonero Está bien guapo Reggaetonero colombiano Sí Y número 2 Fue la Becky G Becky G Oh, cómo no La Becky G Mi prima Pero ¿sabes quién ganó El número 1? ¿Para qué estás Estas listas? Absurdas La gente escogió ¿Qué mensaje le das A los jóvenes? Mira, tú como Como estás feo Y no entras De este lado De los guapos Pues te comprendemos Pero después damos Los más feos Para que salgas tú Los más seguros Que vas a ganar Mira, adivina ¿Quién fue el número 1? Lugar número 1 No sé No tengo idea Quién sea Considerado El hombre O la mujer Más guapa Del 2023 ¿Y tú, Morris ¿Sabes quién es? No sé A ver Shakira La Shakira La Shakira Sí Este año Shakira Oye Ha sido tendencia mundial Shakira ¿Cómo no? Sí, es muy guapa Shakira Pero ¿Qué listas tan absurdas? ¿Por qué? ¿Qué mensaje le estás Mandando a los jóvenes Ahí Que tienen que mirarse De cierta manera O de cierta forma Para poder Aparecer en la lista De los más bellos Hoy vienes bien amargado No, no, no Es que se me hace absurdo Hoy vienes bien ¿Qué te pasa hoy? A ver ¿Amaneciste con el pie izquierdo? No, no Se me hace absurdo Esta lista Pero bueno Pues cada quien La gente fue Que escogió Los talentosos A mí nunca me llegó A un lugar Donde me dijeran Pancho Mercado Vota por el más bello La más bella Pero mira Hay más Yo creo que deberían De haber estado Entre los cinco mejores Por ejemplo La Karol G Muy guapa Bellísima Karol G Sí, ella llegó a la lista Pero no fue Los números cinco Sí, también J-Lo También está en la lista Pero no está dentro J-Lo Por favor Debería de estar Dentro de las primeras Cinco más bellas Muy guapa J-Lo Sí, claro Mucho sex appeal J-Lo Talía También está ahí Talía Ahí está ¿No te gusta? Casi cincuenta y tantos años Sí, pero se me hace Me absurda Una lista Que digan Estos son los más bellos Yo creo que hay mucha gente Más bella ahí afuera Que estos artistas Yo he mirado en la calle A mujeres hermosísimas No necesariamente Tienen que ser famosas Para ser guapas O guapos Bueno, en eso estoy A favor contigo Por ejemplo Yo no estoy en esta lista Yo debería de estar aquí Y recuerda una cosa Solamente es belleza física ¿Y el interior qué? Pues también ¿Y los sentimientos qué? Panchote, pues Shakira A lo mejor es una buena persona Karol G Becky G también ¿Estás diciendo entonces Que Shakira No tiene sentimientos? No, yo no sé Yo nunca dije nada Yo dije eso Por ejemplo Yo soy un hombre feo Ajá Pero si me operas Vas a encontrar algo bonito Por dentro No, pues mejor que te pelen Que te pelen mejor La diversión En tu regreso a casa Con tus copilotos Panchote y Morris En el Freeway Show La primavera huele a flores Aire fresco A zorrillo ¿Zorrillo? Ey, yo no soy zorrillo Pa El Freeway Show Aquí están las notas trending Sin que te sorprenderán California Esa otra persona Se la da a uno de los músicos Y supuestamente dicen Que se mira preocupación Ahora, yo no sé Vamos a subir el video Ahí en nuestras redes sociales En las historias De Panchote Mercado Y Morris de Alba Arroba Panchote Mercado Arroba Morris de Alba Ahí está el video Juzga por ti mismo Yo no sé Lo miraste, Morris Pues mira Así ha pasado También, por ejemplo A A Chalino Valentín Elizalde También le daban Así Mensajes de amenaza Hasta que lo mataron Wey A Chalino En 1992 Cuando se presenta En Culiacán En el lugar este De la Bugambilia Le dan esa nota Y este video Está por todas partes Cuando supuestamente Chalino lee La nota Que le envía Esta persona Y Como que se desencaja También Como que pierde El rollo Y Saliendo del lugar Lo mataron No hombre Oye Y sabes que Por ejemplo Ahorita está muy de moda En VIX La serie esta De Paco Stanley Y también No has visto En la serie Que le pasan Una nota Y según eso Es del Mayo Zambada Pues supuestamente No sé Y según eso Que lo tenía Ahí en el show Hasta se ve Una persona Que está muy parecida Al Mayo Y le manda saludos Al aire Y todo el rollo Amigos Saca tus propias Conclusiones Nosotros acabamos De subir el video En las historias De Arroba Panchote Mercado Arroba Morris de Alba Ahí está El video Para que lo mires Pero la pregunta Esta es la siguiente Tú que nos estás Escuchando En algún momento A ti te amenazaron Te dejaron un papel Ya sea En el carro En tu casa En el correo Alguna amenaza Oye A nosotros nos Acaba de pasar Wey No te platiqué A nosotros nos amenazaron No, no, no Bueno, a mi familia Oh, a ti Ok, dije El otro día Yo tengo una perrita Que es rescatada Que es mix Con pitbull Y el otro día Pues se le escapó A mi hija Traía la correa Y todo Pero con todo y correa Pues vio un perro Y empezó a correr Y se le fue Se le dejó ir al perro La perrita Y empezaron ahí Ni se mordieron Ni nada Se estaban ladrando Claro Bueno, pues total Que la mujer No, no Este Se tira al piso Y empezó a hacer Un escándalo Ahí como si Le hubiera pasado algo ¿Y qué pasó? Y pues ya mi esposa No, que ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó algo? Sí No, no, no Absolutamente nada Y la señora No le respondía Ok Y se fue Ajá Mi esposa Se metió a la casa Asustada Por lo que había pasado Y unos minutos después Llegó un tipo A tocar a la casa ¡Ta, ta, 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 ta! Y dejó un mensaje Ahí en el ring Ajá En el sistema de cámaras Ah Que tú Que tu perra Y que no sé qué Diciendo maldiciones Y amenazando No, que te voy a encontrar Y gacho Amenazas Amenazas Hasta tuvimos que ir a la policía Ajá A denunciarlo Sí, a ver qué está sucediendo Porque nos dio miedo, güey Creo que mor Ya sé Dime, dime ¿Alguna vez te han dejado a ti Algún tipo de amenaza A ti, a tu persona? A mi persona, sí Mi mujer, güey ¿Qué te dijo? Me dijo Mi amor Voy a estar contigo Hasta el último día de tu vida Esa es amenaza, güey Siente gacho, güey Es gracia Te han dejado amenazas escritas O en tu teléfono Te estamos platicando el caso Del fantasma que se presenta En el norte de California Una persona le hace llegar un mensaje Donde supuestamente dicen Que lo están amenazando Acabamos de subir el video En arroba Panchote Mercado Arroba Morris de Alba Para que lo mires Y saques conclusiones Mira, tenemos a Isidro con nosotros Isidro ¿A ti te han amenazado, Isidro? ¡A Chilo! Si me van Sí, no Una vez Me mandaron unos mensajes Que tenía que mandarles una feria ¿Por qué, Isidro? ¿Te querían sobornar o qué? Que tenían que mandarles una lana Porque yo estaba hablando con una chava Supuestamente Y que tenía que Mandarles una feria Porque ese rollo no era juego Que no sé qué rollo ¿Me entiendes? Yo no sabía ni qué ¿Y cuánto te estaban pidiendo Por andar acortejando esta morra? No, que les mandara mil baros ¡Anda! Es que hay mucha gente Que se dedica a eso Cuidado, Chilo Oye, ¿quién supuestamente era ese tipo? ¿El hermano de la chava? ¿O qué rollo? No, no sé Nomás dice que era Era como una agencia Que una agencia que Nomás dice que era una agencia Y que yo tenía que mandar ese billete Y que Les diera mi número de tarjeta Y que no sé qué rollo Y luego no Yo ya no les contesté a los vatos Pero me siguieron texteando Y texteando Y luego ya después Estuvo más grueso Porque me mandaron Le digo al que me tomó la llamada Me mandaron unas fotos Como de una persona parecida a mí Como que sí se parecía bastante a mí Y me las mandaron Pero Men, así que me van a mochar el cuello Y todo, todo A la silla No, no, no No manches Qué miedo, loco Sí, sí me asusté Sí me asusté Un poco O sea, sí La neta Gacho Sí Pero Pues yo tengo Amigos que Que son pesados también Así tan Tan locos ¿Me entiendes? Entonces yo les comenté A ellos No pasa nada Dijo, diles que dónde los vemos Y para darles la feria Ah Dijo, tú nomás dile Diles que dónde Se las vamos a dar Y ya como que yo me Me sentí ya Bien, ¿me entiendes? Con el apoyo Eso de mis camaradas Sí Pero no, así Estuvo muy feo eso ¿Qué dijiste? Mi barrio me respalda, loco No, han de haber dicho No, mejor te damos el número De la cuenta Mira, tenemos Si no mandamos a Pancho Él los o los ciegas Yo con una cachetada tengo Morris Mira, tenemos a Fernando Con nosotros Fernando, también a ti Te han amenazado Claro que sí Una vez Ajá Me amenazó un camarada Ahí en unos apartamentos Y me dejó una nota Que me iba a dar un levantón Ah, ¿por qué? Y si volví a parquear El carro ahí donde él Ajá Que me iba a dar un levantón Y me dejó una nota ¿Qué decía? Que aparte me iba a mandar A la recta? Ah, o sea, se creía dueño De la calle el vato ¿Y qué decía la nota Que te mandó este tipo? Te va a dar un levantón Si te pones en mi El vato me dice Que Que si yo Parqueaba el carro Otra vez ahí Que me iba a esperar El vato Y que iba a llamar A la recta Para que Se llevara mi carro Y todo Y el vato me iba a esperar Ahí para darme una madreada No sé Mira, si ves a ese vato A la otra Le mandamos a la Zenaida Para que lo calme ¿Verdad, Zenaida? Mira Claro que sí Yo ayudo Una vez amenazaron Así a Morris Eh, si te portas Sigues portando mal Te vamos a dar un levantón ¿Y qué crees? ¿Y qué pasó? No lo pudieron Pura y desmadre Con Pancho y Morris En el Freeway Show Haz clic y cierra la ventana Eh, ya La tecnología no es para todos Por eso aquí está TecnoWay Amigos, tenemos de las mentes Más inteligentes De los Estados Unidos Directamente desde Aguascalientes 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 Maestro Morris Aguascalientes Tienes que decir así Aguascalientes Así lo dije Aguascalientes Si no, no lo dijiste bien Bueno, ya Por favor, ilústrenos, maestro Bueno, pues El ejército de Estados Unidos Alertó sobre un nuevo método De hackeo Método Diga método Ya me vas a empezar a corregir Es que no lo dijo bien, señor ¿Me va a callar como ayer o qué? Ya vas a empezar Dígalo como quiera Bueno Un nuevo método de hackeo ¿Otro? En el que Pues están regalando Un smartwatch Están regalando Un smartwatch Se lo están mandando A las personas Y lo están checando Porque también Les está llegando A muchos militares Maestro Le puedo preguntar ¿Smartwatch en español ¿Qué es? Pues es un reloj inteligente Gracias, maestro Más inteligente que tú, por ejemplo Sí, claro Todos Todos los relojes Oye, de veras ¿Qué se siente tener un teléfono Que es más inteligente que tú, güey? Pues nada Yo nomás la traigo de lujo Pues dice que se mira bonito Bueno, pues la División de Inteligencia Criminal CID Por sus siglas en inglés Uf Del Departamento de Ejército de los Estados Unidos Ha emitido una alerta preocupante Sobre una nueva forma de ataque cibernético Detectada Que es Que los hackers están mandando estos relojes inteligentes Para que tú los conectes a tu teléfono Y así robarte toda la información Así que si reciben un reloj o un aparato De que no, que te lo mandamos gratis Mira, una promoción No lo conecten a sus dispositivos A su casa Porque van a ser víctimas de robo De hackeo De que las cuentas ¿Pero cómo? ¿Cómo se la van a robar? Si el reloj ahí está en la mano Pues lo conectas Lo vinculas con el teléfono Y ahí es donde te roban toda la información Señor Tecnología ¿Qué pasa si ellos te mandan un Apple Watch Pero tú tienes un Android? Entonces no te van a hackear, ¿no? Uy, esa pregunta ni yo la entendí O sea, fíjate La pregunta se la contestó ya sola, güey Hazme el favor A ver, vuélvela a repetir En nivel de inteligencia Vuelvela a repetir Que si nos están mandando ¿Es Apple Watch o es un Android Watch? Bueno, en cualquier denominación Si es un Android o es un Apple No lo conectes, no lo aceptes No es un regalo Es un hacker que te quiere bajar el dinero Señora inteligencia Sí, dígame ¿Dónde están hechos estos relojes? No, pues pueden estar hechos en cualquier parte del mundo Pero mira, el problema es que este dispositivo Si tú lo conectas Pero si lo mira Ya valió Si usted lo mira ahí, ¿dónde dice? Made in qué? Pues puede ser Made in China Made in México No importa El chiste es de que no lo conectes Y tíralo a la basura O háblale a las autoridades O vende lo mejor No, no, no Mira, lo que está pidiendo el gobierno Es de que si tú recibes algo así Luego, luego lo lleves a una estación de policía Y que digas que recibiste ese regalo Que es un electrónico Puede ser un smartwatch Ahorita son smartwatch Puede ser una bocina inteligente No lo aceptes Oiga, los relojes inteligentes En Aguascalientes, ¿cómo les dicen? Pues así ¿Smartwatch? Los smartwatch Smartwatch Así de fácil Usted todo siempre se refiere a smartwatch Así es Sí Te voy a regalar uno Sí, gracias Para que sepas lo que es traer algo bonito Y a mí El mío es muy viejo ¿Y a mí? ¿A ti qué? ¿No me vas a regalar nada? No, Senaida ¿Quién invitó a Senaida? A Senaida Tú no puedes conseguir un vato guapo Para que regalen lo que tú quieras Ay, no seas malo Yo también quiero uno A mí me pueden hackear cuando quieran Pero pues hackeenme Pero pónganme dinero Porque acá no tenemos nada Que nos pasen algo ¿Qué me vas a sacar a mí? El Relajo de las Tardes Está aquí con Panchote y Morris Soy María Raquenel Portillo Probablemente me conozcan con el nombre Que me impuso mi abusador Mari Boquitas Cuando apenas tenía 15 años Me casé con Sergio Andrade El exitoso productor Que lanzó la carrera de Gloria Trevi Y que resultó ser un abusador Sin escrúpulos Voy a contar esa historia Por primera vez Sin interrupciones No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita Gracias Muchas gracias Por escuchar el podcast del Freeway Esperamos que te hayas divertido Tanto como nosotros, compadre Escúchanos todos los días En el app de Euphoria O en la plataforma Que escuches El podcast del Freeway Show Así es Y te garantizamos Que en el próximo episodio La volverás a pasar genial Solo dale seguir Y no te pierdas Ningún episodio Del Freeway Show Solo Gracias por ver el video.